En este video te voy a revelar exactamente cuál es la mejor tarjeta de crédito en México en 2021. Te voy a dar un nombre exacto, vas a conocer todos los beneficios, también vamos a hablar de las cosas malas y los requisitos que tú debes cumplir para poder acceder a ella, lo que debes hacer para que realmente te convenga sacarla. Te voy a decir exactamente dónde la puedes tramitar, todo detalle y sin censura. ¡Comenzamos! ¿Qué es la tarjeta de crédito? ¡Hola inversionistas! ¿Cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Miren, de entrada les quiero decir, yo he tenido muchas tarjetas de crédito. Yo creo que he tenido ya más de siete y he tenido tarjetas en México, en Estados Unidos, he ganado cientos de dólares en recompensas y también varios miles de pesos en recompensas. He tenido tarjetas que me daban puntos, que me daban noches de hotel, que me daban viajes, me ha tocado viajar gratis, aviones gratuitos, noches de hotel gratuitas, con todo eso, recompensas en efectivo muy buenas, en dinero, y algunas otras recompensas, estas son las más populares, pero he tenido de todo, certificados de regalo, por aquí te muestro uno, que me acaban de darse poco en el Walmart en México, por $5,500 pesos, nada más utilizando las tarjetas de crédito. Entonces lo que quiero que entiendas es que muchas veces alguna tarjeta te va a cobrar una anualidad, no necesariamente quiere decir que sea malo, porque hay maneras de que tú puedas obtener mejores beneficios, y aquí lo vamos a ver a detalle. También vale la pena mencionar de que nunca he pagado intereses, llevo usando tarjetas de crédito ya alrededor de unos 13 años, y jamás he pagado intereses, entonces si las usas bien, son una buena herramienta, si las usas mal, puedes llegar a pagar muchos intereses. Es lo que te voy a mencionar aquí ya de plano, totalmente asume que tú vas a liquidar lo que te haces en la tarjeta el siguiente mes, si la vas a sacar para endeudarte, no te conviene, si la vas a sacar para el pago mínimo, tampoco te va a convenir. Y otro de los beneficios de sacar cualquier tarjeta de crédito, es que vas mejorando tu historial crediticio, el mío es muy bueno, por encima de los 700 puntos, tanto en México como en Estados Unidos, tú puedes lograr lo mismo poco a poco, nada más sacando una tarjeta y pagarla a tiempo, mes con mes. Y bueno, quiero mencionar que este video no está patrocinado por nadie, está patrocinado más por mi libro, de ser inversionista, pero lo que te quiero decir es, ningún banco me está pagando, nadie me va a dar alguna recompensa si tú sacas una de estas tarjetas, entonces meramente mi opinión, son tarjetas que me gustan mucho, y que este 2021 yo estoy buscando adquirir. Primero que nada tienes que entender que es decir, la mejor tarjeta de crédito en México es sumamente complicado, la mejor tarjeta de crédito, ¿para qué? Y es que si tienes necesidades muy específicas, por ejemplo, tú lo que quieres es viajar, pues entonces va a haber una tarjeta de crédito que va a ser específicamente para viajar, que tal vez te dé millas para aviones, vuelos, o que tal vez te dé noches de hotel. Entonces en ese caso tan específico, probablemente esta tarjeta que te voy a mencionar, no sea la mejor, haya una bien concreta específicamente para eso, pero la que sí te voy a mencionar, es la que tiene mucha flexibilidad, y que yo creo que cualquiera de nosotros tiene que tener en su cartera, porque es una tarjeta de crédito muy flexible, que independientemente si quieres viajar, si quieres recompensas, si quieres puntos, te va a servir, es algo que tienes que tener siempre a la mano. Entonces dicho esto, creo que la tarjeta de crédito que todos deberíamos tener, es la tarjeta que te dé recompensas en efectivo, estamos hablando de un monto muy bueno, para que pongas en contexto esto, una tarjeta de crédito mala, te hará recompensas del 1% de lo que gastas, o hasta menos, en puntos, en millas, en hoteles, eso es algo bastante malo, un 1.5% sobre lo que tú vas gastando, está razonable, y a veces esto es complicado de calcular, porque te van a decir, te vamos a dar puntos, te vamos a dar 100 puntos por cada peso, o un punto por cada peso, entonces tienes que hacer la conversión, pero más o menos de 1 a 1.5% está decente, ya algo que te da 2% sobre tus compras, ya sea en artículos, recompensas en efectivo, en 8 de hotel, está bastante bien, y si te vas a tarjetas bien específicas, a lo mejor vas a encontrar lo que te da el 3% sobre lo que gastas, o hasta el 5% en casos muy abstractos, por ejemplo, si sacas la tarjeta de crédito del Home Depot, te dan 3% en todo lo que tú gastas, entonces es algo muy bueno, pero es algo muy específico, que solo funciona en el Home Depot, entonces la tarjeta que yo te quiero decir, es una que te da recompensas en efectivo, en todos lados, y te va a dar 2%, eso quiere decir que no importa, si tú la gastas en, vas a Walmart, si tú vas a un restaurante, si andas en Estados Unidos de viaje, tú lo que gastes con esa tarjeta, el 2% te lo van a regresar, y por eso tienes mucha flexibilidad, porque la puedes usar donde sea, por eso te mencionaba, creo que esto es algo que todos debemos tener, y a lo mejor lo podemos complementar, con tarjetas específicas, acorde a nuestras necesidades, entonces para mí la mejor tarjeta en México, este 2021, viene siendo la tarjeta de crédito Costco, City Banamex, y déjame te platico un poco de ella, de entrada es bien importante aclarar, sacar esta tarjeta de Costco, no quiere decir que tú tienes que tener una membresía de Costco, la membresía de Costco, te cuesta 500 pesos la anualidad de la base, o si quieres la que te da 2% extra, de tus compras en Costco, te va a costar 1,100 al año, y tiene un tope de la recompensa, porque si tú sacas la membresía de Costco, esa que te da el 2%, está topada a 7,500 pesos en recompensas al año, esto quiere decir que te puedes gastar en Costco, 31,250 pesos al mes, o 375,000 pesos al año, para tú obtener el beneficio máximo de 7,500, entonces si decides sacar la membresía de Costco, que esto es aparte de la tarjeta, pero ahorita es importante que la conozcas, si la decides sacar, y quieres pagar 600 pesos extra por la de 1,100, necesitas para poder justificar esto, gastar por lo menos 2,500 pesos al mes, o 30,000 pesos al año, si tú vas a ir a Costco, y vas a gastar menos de eso al mes o al año, entonces no te conviene sacar la de 1,100, yo te diría saca la base de 500, si es que quieres ir al Costco, no necesitas tener la membresía, no necesitas ir al Costco, para usar esta tarjeta, vamos a ver lo que ofrece, entonces mira de entrada, esta tarjeta de Ancity Banamex Costco, te va a dar el 2%, en recompensas en efectivo, en todas las compras que hagas, fuera de Costco, en cualquier lugar donde vayas, donde pagues con la tarjeta, te van a reembolsar el 2%, y aquí es bien importante que conozcas, ese reembolso te lo hacen de manera anual, en el mes de diciembre, enero, al final del año, entonces si tú gastas, por ejemplo ahorita en marzo o algo, hasta diciembre, enero te lo van a dar, es bien importante, no te lo dan de inmediato, pero eventualmente si vas a recibir un 2%, obviamente tienes que estar al corriente de tus pagos, si todo está en orden, te dan el dinero, depositado en tu cuenta, como un abono, o no un abono a tu crédito, luego además de ese 2% en todos lados, si vas específicamente a Costco, y pagas con la tarjeta, Citibank, y te van a regresar el 3% en recompensas en efectivo, esto es en Costco México, Costco Estados Unidos, y las gasolineras que tiene Costco en México, igual te lo van a reembolsar, una vez al año, en el mes de diciembre o en enero, que es bien importante, hay una recompensa adicional, y si tú vas al Costco, y los que no van al Costco entenderán, cuando quieres pagar con tarjeta de crédito, te quieren cobrar 2.3% extra, por usar la terminal, esto es un gasto que en otros supers, como Soriana, o si tú vas al Walmart, no te lo cobran entre comillas, pero si te lo están cobrando, lo único que hacen es que ellos ya lo añaden al precio, en Costco te dan la oportunidad de ahorrarte ese 2.3%, si tú pagas o con efectivo, o con tarjeta de débito, pero con tarjeta de crédito no se puede, bueno con la tarjeta Citibank, a MexCosco, ahí si puedes pagar con esa tarjeta, y ahorrarte el 2.3% extra, entonces imagínate, tú vas al Costco, pagas con tu tarjeta Citibank, a MexCosco, y de entrada te ahorraste el 3%, luego te ahorraste otro 2.3% por usar esa tarjeta, y no pagar en tarjeta de crédito, y luego aparte, si tienes la membresía ejecutiva, de 1,100 pesos, te vas a ahorrar otro 2%, que te van a reembolsar, acuérdate, al final del año, también la membresía del Costco, entonces fíjate, es 2% más 3% más 2.3%, puedes tener un ahorro total en Costco, del 7.3%, sobre todo lo que compres, entonces fíjate que interesante, si tú ya vas al Costco, te gusta el Costco, es una tarjeta totalmente necesaria para ti, yo compro mucho en el Costco, me gusta ir ahí, es una tarjeta que sin duda necesito sacar inmediatamente, ahora si tú dices, oye pues yo no voy al Costco, de todas formas la tarjeta está bastante bien, y te voy a decir por qué, esta tarjeta no tiene límite, en cuanto a lo que puedes gastar, para obtener las recompensas, ahorita vamos a hablar de una segunda alternativa, que no tiene anualidades, pero ahí tiene un límite, entonces si tú gastas más de ese límite, ya no tienes la recompensa, aquí en la tarjeta del Costco, te gastes 10,000 pesos, 10,000 pesos, un millón de pesos, tú sigues obteniendo ese 2% mínimo, si vas al Costco el 3%, más los beneficios de pagar con la tarjeta en el Costco, bueno la anualidad por esta tarjeta, de Costco City Banamex, es de 450 pesos masiva al año, y se paga a partir del primer año, es decir tú la sacas, pasan 12 meses, y vas a pagar la primera anualidad, no quiere decir que el primer año no tenga anualidad, nada más aquí te lo voltearon, está medio truculento, en la mayoría de las tarjetas de crédito, pagas la anualidad al inicio, bueno aquí se paga al final del plazo, pero todavía no te estás ahorrando la anualidad, la sigues pagando como cualquier otra, entonces para cubrir este costo, de 450 pesos masiva, tú necesitas gastar en la tarjeta, 2,175 pesos al mes, que son 26,100 pesos al año, ganando el 2%, eso ya cubriría el costo de la tarjeta, o en su defecto, gastar 1,450 pesos al mes, que son 17,400 pesos al año, ganando el 3%, eso cubriría el costo, en lo absoluto, de la anualidad de la tarjeta, entonces la respuesta es bien sencilla, si tú la quieres sacar, y vas a gastar más de 2,175 pesos al mes, en la tarjeta, entonces te conviene, ya con eso la anualidad se va a pagar, por lo menos ahí ya quedas en cero, todo lo que gastes adicional a eso, va a ser una recompensa del 2%, para ti, que es lo que vas a estar ganando, el ingreso mensual que te piden, es bastante accesible, de 7,000 pesos al mes, y tú puedes comprobar eso, puedes aplicar a la tarjeta, aplicas en la tienda del Costco, o puedes ir directamente, a las sucursales de Banamex, o llamar a hacerlo en línea, también se puede hacer, entonces, tiene otras opciones, y estas beneficios, no se me hacen tan atractivos, pero igual te lo voy a mencionar, puedes diferir a 6 o 12 meses, tus compras en Costco México, pero te van a cobrar, el 6.76% de la compra, entonces no son meses sin intereses, pero tampoco es un interés excesivo, si dices, bueno, pues pagar 6% para que me lo pongan un año, si te hace razonable, lo puedes hacer, yo te diría, mejor no lo hagas, pero ahí está la opción, ahí son ala, esto es una tarjeta Visa, entonces tienen los beneficios, de todas las tarjetas Visa, protección de compra, oye, compraste algo, y se te rompió, te lo robaron, ahí puedes a lo mejor, obtener un seguro, protección de precio, y esto viene siendo, si tú lo compraste, de repente salió en el mismo comercio, el mismo modelo, el mismo producto, a un precio menor, en 30 días, y la oferencia es bastante sustancial, puede que te hagan ninguna compensación, yo sinceramente llevo muchos años usando las tarjetas de Visa, y jamás me ha tocado usar este seguro, pero ahí lo tienen, garantía extendida hasta por un año, si tú compras un electrónico, y tenían garantía de 6 meses, bueno, lo pagaste con tu tarjeta, Costco, City, o cualquier Visa, entonces te la pueden extender hasta un año, si te llegas con poner, digamos al mes 8, pues puedes ir a reclamarlo, para que te lo cambien, cosa que si no hubieras pagado con esa tarjeta, no hubieras podido hacer, pero tienes que comprarte uno nuevo, y hubieras perdido el artículo, y por último el seguro de auto rentado, si rentas un auto, con tu tarjeta Visa, te van a pagar el seguro, lamentablemente yo he tenido muchas experiencias malas con esto, porque he ido a rentar carros justamente, pago con mi tarjeta Visa, pero lo que me dicen es que, el seguro de Visa para nosotros agencia, no es suficiente, entonces de todas formas tienes que comprar nuestro seguro, entonces pues ya no tiene sentido, dicen por ahí que hay algunas agencias que si te aceptan ese, si los conoces déjalos en los comentarios, porque he ido a varias como Budget, como Hertz, y te puedo decir que no hay, si me han hecho pagar el seguro, que es sumamente caro, y bueno por último, donde la puedes pagar, puedes pagar en el Costco, puedes ir al Banamex, o si quieres pagar en el Oxxo, en el Eleven, con comisión, también lo puedes hacer, entonces sin duda para mi, es la mejor tarjeta en México, que todos debemos tener, yo estoy aplicando a una, ojalá me la vayan a dar, y tal vez ahora puedes decir, sabes que Omar, pues mira, realmente yo no voy al Costco, no me gusta el Costco, no quiero pagar la membresía, y no voy a gastar mucho, a lo mejor no justifica, sacar, la tarjeta que me está cobrando una anualidad, es una opción más accesible, a lo mejor que no me cobre anualidad, claro que si, también es una excelente opción, para mi sería la número dos, las puedes complementar, si ya te gustó esta del Costco, yo creo que esta es la mejor, ya esta no, la que sigue no, no tiene sentido que la saques, pero tú evalúalo, te lo voy a compartir en información, y tú evalúalo, esta se llama la HSBC, tú now, y lo que va a hacer, es te va a dar 2% en recompensas en efectivo, al instante, se tardan uno o dos días, y te lo van a depositar en tu tarjeta, tú lo puedes retirar en efectivo, o lo puedes usar para hacer compras, esto está topado a un gasto mensual, de 50 mil pesos, que es bastante, realmente es bastante, a menos que tú operes tu negocio, y corras los gastos de tu negocio, por la tarjeta, a lo mejor vas a necesitar un poco más de flujo, como yo lo hago, pues ahí te puedes ir por la de Costco, pero si tú dices, bueno mira, pues yo gastaré 10 mil, 20 mil pesos al mes, es más que sobrado, de los 50 mil del límite, esta tarjeta puede ser muy buena, entonces, si tú sacas la tarjeta, y gastas por lo menos, 2 mil 500 pesos, o más al mes, no te van a cobrar nada, no va a haber anualidad, si tú usas la tarjeta, pero no gastas en un mes, más de 2 mil 500 pesos, te van a cobrar 155 pesos, masiva al mes, entonces aquí es bien importante, vas a gastar menos de 2 mil 500, ni te acerques, porque la comisión va a ser muy alta, vas a gastar más de 2 mil 500, en cualquier lugar, es en cualquier lugar, esto 2% aplica en todos lados, entonces está bien, la puedes sacar, nada más ten cuidado con eso, no hay anualidad, sería nada más eso, el ingreso mensual que aquí te piden es más alto, es de 15 mil pesos, fíjate es más del doble, entonces si yo gano menos de 15 mil, pero más de 7, pues a lo mejor puedes aplicar la del Costco, porque también es buena opción, si te interesa y puedes ser capaz de cubrir la anualidad, con lo que estás gastando, tienen un beneficio extra, aquí en la de HCBC to now, que te van a dar un 3% de bonificación adicional, en los primeros 30 días, en tus compras que hagas, a partir de 6 meses, sin interés en comercios afiliados, entonces está de cierta manera limitada la promoción, pero mira, te da 2% más 3% extra, te está dando un 5%, si vas a comprar algo en uno de los comercios que tienen, ahí en la lista de HCBC, pues te puedes ahorrar bastante dinero, aprovechalo, no es la gran cosa, pero está bastante bien, es un extra, aquí tiene la tarjeta de respaldo de Mastercard, entonces vas a ver los seguros que ellos ofrecen, que son similares, garantía extendida hasta un año, reembolso por robo, daño accidental, eso ya lo hemos visto ahorita, y por último, si la quieres tramitar, lo que te recomiendo es que vayas directo, a la sucursal de HCBC, y preguntes por ella, ahora aquí te quiero mencionar varias cosas, si tú, por ejemplo, tienes un banco, digamos tú tienes un Bancomer, quieres aplicar una tarjeta de crédito de HCBC, en este ejemplo, a lo mejor van a ser bastante celosos, y te van a decir, sabes que no tienes cuentas en HCBC, mejor primero abre una, espérate unos meses, y luego aplicas, eso fue lo que me dijeron a mí, yo abrí una, y estoy esperando un poco, yo lo que te diría, es abrir una cuenta de débito en HCBC, métele por lo menos el mínimo, de los 15 mil pesos mensuales cada mes, y ya para que dan ese flujo, durante unos 3 meses, 3 a 6 meses, y le vas a la sucursal, y aplica hasta la tarjeta, puedes intentar hacerlo desde el inicio, y a lo mejor si te la dan, si no te lo dan, pues ya tienes un plan, sobre cómo hacerlo, lo mismo con la de Costco, no tienes cuentas en Banamex, puedes intentar aplicar, vas a ir al Costco y aplicas, y si te la dan que bueno, te dicen que no, intenta abrir una cuenta en Banamex, métele flujo, y luego vuelves a aplicar, creo que son tarjetas muy buenas, que realmente tenemos que tener en nuestra cartera, son tarjetas con recompensas muy buenas, yo ya te mencionaba al inicio, que recibí un certificado de regalo, de 5 mil 500 pesos del Walmart, eran dos uno de 5 mil, y uno de 500, entonces para yo llegar a ese monto, esa recompensa, casi creo que tuve que gastar, y metí muchos gastos ahí, más de medio millón de pesos en la tarjeta, es una tarjeta muy mala, que se llamaba Norte Oro, entonces ya cuando calculas, el porcentaje de lo que gasté, con respecto a lo que gané, anda por el 1%, si no es que menos, lo que te quiero decir, es que si hubiera tenido esta tarjeta, por ejemplo la de Costco, que no tiene tanto límite, o la HSBC, y lo hubiera haciendo 50 mil mensuales, con ese mismo gasto, hubiera ganado casi el doble, en vez de 5 mil 500, tal vez tendría 11 mil, o tal vez hasta un poco más, por lo cual, pues yo realmente estoy muy decepcionado, esa tarjeta la tengo desde hace mucho tiempo, pero ya me voy a mirar a las mejores tarjetas, porque realmente la recompensa puede ser abismal, algo de anualidad de todas formas, te queda bastante, eso es dinero literal gratis, no te cuesta nada, generas buen historial crediticio, mientras lo pagues mes con mes, por eso las tarjetas de crédito, son tan poderosas, y por último también te quiero mencionar, oye Mari, y por qué no hablas del CAT, pero cuál es el costo anual total, mira es que eso a mí realmente no me interesa, y te voy a decir por qué, yo siempre pago mi tarjeta, en su totalidad al mes siguiente, entonces yo nunca pago intereses, no me importa cuál es la tasa de interés, cuál es el costo anual total, si lo vas a buscar va a ser altísimo, 70%, 80%, son muy altos, y la recomendación es simplemente no compres algo, que no puedas liquidar de contado al mes siguiente, porque si te llegas a endeudar, la tasa de interés realmente va a ser muy alta, vas a pagar muchos intereses, no te conviene no lo hagas, acuérdate la mejor tarjeta, la mejor manera de usar una tarjeta de crédito, es liquidarla totalmente al mes siguiente, para que no te vayas a endeudar, y bueno inversionista, pues ahí lo tienes, las mejores tarjetas de crédito en México en 2021, déjame un comentario, si quisieras que te hablaran de tarjetas específicas, tal vez la mejor tarjeta para viajar, la mejor tarjeta para noches de hotel, o déjame en qué categoría, te gustaría que hablar de las tarjetas de crédito, porque hay muchas, hay muchas, y estuve explorando muchas opciones, pero mira, y exploré opciones, ingreso mínimo mensual de 170 mil pesos, y realmente lo que te dan, a mí se hace que no es tan bueno como estas tarjetas, con bien poquito o nada de anualidad, yo ya sabes, el Costco realmente estoy asombrado, un 7%, yo ya voy al Costco, me gusta, entonces para mí va a ser un gran regalo, y espero también para ti lo sea, si te gustó este video dale me gusta, suscríbete al canal, y activa la campanita, para que te den una notificación, cada vez que subo un nuevo video, todos los lunes y viernes, símeme en Facebook, Instagram y TikTok, como Mario Casiun Financiera, aquí también en YouTube, estamos en todos lados, acuérdate de escuchar el podcast, con Manuel Velago de los Business, campeones financieros, en Spotify, Apple Podcast, se lo vas a encontrar, si quieres leer artículos, de finanzas e inversiones, está el blog, omariocasiunfinanciera.com, diagonal blog, y acuérdate, ahí está el libro en Amazon, de Cero Inversionista, por si no lo has leído, ya se ha vendido como 8 mil copias, estoy muy agradecido, muchas gracias, lo puedes encontrar, en omariocasiunfinanciera.com, diagonal libros, acuérdate la frase del canal, el mejor momento para invertir, era hace 20 años, el segundo mejor momento para invertir, es hoy, por tu éxito financiero, hasta la próxima.